Un secreto más en Como Dice el Dicho Pues ya estamos listos, así que vámonos a la locación, este es un secreto más Así está, amiguitos, llegando este gran llamado, vámonos a triunfar Listo, vámonos a grabar ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oye, pues ya voy al camper a cambiarme Para seguir grabando este capítulo que está quedando muy muy padre Que lo van a ver muy pronto Y pues nada, espérenlo porque está quedando muy cool Y ahí hay unos perritos y como quiero adoptar un perrito estoy viendo Pero pues sí, ya, ahorita vamos a cambiarnos y vean Mi personaje es muy curioso porque como pueden ver trae las playeras al revés Y es algo que me está estresando porque es como de Ah, pero pues ni modo, así es la vida de un actor Y pues nada, a darle Ya están las unidades instaladas, estamos listos para grabar Ya, ya tengo sueño, mañana temprano tengo que ir a ver a mi abuelito Bueno familia, pues ya nos agarró la noche y seguimos trabajando Y que a darle Escalera Escalera